Música Estamos en Colonia Benítez, es un destino elegido para conocer un poquito de lo que es el Chaco Húmedo ¿Por qué se le dice el Chaco Húmedo? Acá las precipitaciones son muy abundantes durante todo el año a diferencia del Chaco Seco que es la parte más occidental En este sector las precipitaciones se acumulan durante todo el año y como podemos ver ahora literalmente es el Chaco Húmedo Es impresionante como en dos pasos nos metimos en la selva Este es el paisaje que existía en Resistencia antes de la civilización, es el paisaje típico de la ribera del río Paraná El principal atractivo de los Chaguares y del Chaco Húmedo en general es la enorme biodiversidad Por las condiciones del clima hacia donde observemos la vida emerge ¿Y la gente qué días puede venir? ¿Puede venir cualquier día? Está abierto al público los días fines de semana por la mañana hasta las 18 Y en la semana se hacen trabajos de educación ambiental con escuelas Se recomienda visitar en el invierno y en el otoño ¿Qué es esto? Estas son las lianas, famosas lianas ¿Las de Tarzán? Las mismas de Tarzán, mirá esta Muchísimos años para llegar a este nivel Ah, este ya es enorme Las lianas son indicadores de que hay mucha profundidad de suelo, mucha profundidad de agua Y se puede decir que es un monte sano Porque tiene mucha raíz Tiene mucha raíz Cuando aparecen las lianas, estamos en una selva En esta reserva se han estudiado y se han catalogado 95 especies de aves Un montón Yo siempre les comento como dato que la provincia del Chaco tiene más aves que toda Europa ¿Ese que es grande, por ejemplo, cuál es? Ese es un timbó colorado Es enorme Grande, grande Los árboles son grandes acá Y las lianas se le ponen como todo alrededor Te quiero mostrar el chaguar Que es la planta que le da nombre a la reserva Es primo de la naná Así que si encontramos uno en flor Te va a llamar la atención porque es muy parecida a la piña Mirá Es re lindo Florece en primavera Así que cada una de esas florcitas lilas que vos ves Esa es la flor ¿Vos sos de acá? ¿Naciste acá? Yo nací en la ciudad de Resistencia Estudié mi carrera de guardaparques en la Universidad de Corrientes En la Universidad de Ciencias Exactas La vida relacionada a la naturaleza Me tocó vivir cerca de un monte Siempre me gustó ¿Qué es lo que más te gusta de la provincia de Chaco? Yo estoy enamorado de las selvas en galería La selva en galería es el ecosistema que vamos a conocer ahora Prácticamente subtropical Me encanta el ambiente, el clima, los sonidos que se escuchan ahí Tuve la suerte de recorrer otros lugares Otros paisajes, otros ecosistemas Y la selva en galería me tiene fascinado Bienvenida Permiso Sí, dale Acá se empieza como a cerrar mucho más, ¿no es cierto? Es verdad, ¿viste? O sea, se cierra más y a la vez va más para arriba Es más alto que lo que veníamos viendo, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a caminar por el albardón Son como las elevaciones que tiene el río a ambos lados Con todos los siglos del agua corriendo en su cauce Va depositando muchos sedimentos en el albardón El Chaco en sus temporadas de lluvia se inunda mucho Generalmente el río crece, supera el albardón Y ahí automáticamente inunda todas las lagunas aledañas ¿Y ese árbol gigante? También, timbó colorado Ah, esos sí, son los que me llaman más la atención Timbó colorado u oreja de negro El fruto es bien parecido a la oreja de un mono ¡Ah!